Muy igual, federo, soy Copurista y os digo la bienvenida a la bienvenida al templo del tiempo El camino más rápido de las montañas es a través de la puerta norte Vale, gracias Taya por interrumpirme, estamos aquí en el episodio número 4 de Zelda Myrosmas con 3 corazones Antes de nada, voy a darle aquí, vale, para poder, como voy a volar, pues poder volar hasta aquí Porque he tenido que tocar la canción del tiempo y perder todas mis rupias, vale, así que guay Guarda tu progreso, tal, y dejarte de jugar, pues hombre, quiero guardar, pero no quiero dejar de jugar Vamos a ir al templo del pico nevado, vale, estamos en el episodio número 4, sí, 4 si no me equivoco Y para ir para allá, tengo ya el arco, ¿verdad? Sí, tengo el arco, así que me hacían falta las bombas Para ello, me hacían falta 50 rupias para el saco de bombas Así que vamos a ir a por esas 50 rupias, o a por 100 exactamente, creo que eran 100 rupias las que he dado Si conseguías el cofre ese que estaba por ahí escondido Vamos por aquí Así de paso, os lo enseño, ¿no? Es un cofre que se puede conseguir siempre O sea, puedes hacer siempre lo de estas 100 rupias Eh, o sea, conseguir 100 rupias, a la vez en el banco, cargando el tiempo Y así todo el rato hasta que consigas un montón de rupias, lo puedes hacer perfectamente Uy, se está grabando Eh, sí, se está grabando Así que bueno, se nos enseño, pues si lo queréis hacer Y creo, si no me equivoco, que eran 100 rupias lo que te daban, ¿vale? Uy, cuidado ahí, Link, compañero Hacemos aquí un poquito de parkour a los arsenscript Vamos por aquí y conseguimos esas 100 rupias que nos van a venir genial Para comprar ese cofre de bombas y tal Va a venir perfecto E incluso, no sé si habrá una tienda por aquí que me vendan flechas Porque comprar flechas también me lleva bastante bien, sinceramente Eh, eso no es una tienda Eso tampoco, por aquí nada Eh, no es una tienda Como veis, han cambiado los carteles porque, como podéis comprobar No tengo las texturas puestas porque ya me he cansado, sinceramente, de las texturas Porque realmente sí que era un poquito, en fin, pesado El tema de que algunas cosas se viesen mal De que la cara de Link fuese rara, el escudo Esto, lo otro Así que al final lo que he hecho ha sido quitarlas y ya está Que tampoco pasa nada, o sea, las texturas originales del juego Yo creo que se habían suficientemente bien como para ponerlas O sea, no creo que haya ningún problema Simplemente, pues, igual que como con Ocarina of Time, con Dos Corazones Quise ponerle esas texturas que yo creo que se habían bastante bien Pues quise hacer lo mismo con Mayras más Pero el resultado, pues, no ha sido muy allá Hola compañero Bienvenido Eh, me apetecería un saco de bombas Por 50 rupos, está carillo, pero bueno Claro que no voy a tirar eso dentro de lo que vamos a seguir Espero que me llevan... Hayan bombas dentro, ¿no? Inclu... Ah, vale Ya decía yo, o sea Me voy a abrir sin bombas y es que me lago en todo Vale, me vendría bien tocar la canción del tiempo inversa Para que vaya el tiempo más lento Eh... A la primera A la primera A la primera Madre mía Como que me costó antes en el otro episodio tocarla Para que se... Eh, sí Regresamos el paso del tiempo Para que nos dé tiempo A llegar al templo del pico nevado Que es nuestro propósito en este episodio Vale, según nos ha dicho Talla Está en la zona norte Así que... Vamos para el norte Que sería por ahí arriba Vamos por aquí Y lo que se me da falta también son flechas Flechas Eso es un coñazo Buscar flechas Porque tienes que estar por los matorrales A ver si tienes suerte Y encuentras En esos creo que no suelen aparecer Y si... Aparecen pues guay Pero... Me veía los de fuera Que hay más ¿Una espada? Sí, tengo una espada ¡Wow, wow, wow, wow! Y nada, pues buscar flechas Porque también me hacen falta Para seguir con la aventura También os quería comentar Acerca de la duración De los episodios Aunque eso... No, eso lo hablaremos más tarde Ahora os quiero hablar Acerca del mono Acerca de por qué No salvé al mono Del capítulo anterior A ver Muchos no me habéis venido Con que Soy Flechas, por favor Joder No he dado suerte Con que soy un maltratador De que gote los animales De que no es a denunciar Por maltratar al pobre mono A ver, a ver, a ver Primero relajados, ¿vale? Porque a mí los monos me encantan Personalmente es un animal Que me gusta mucho Y no tengo nada en contra de los monos Es más Me parecen bastante Graciosos incluso A ver, no graciosos de que Me ría de ellos Porque... Tal Sino que me parecen graciosos Y me lo paso bien con ellos Y en este juego realmente Pues me gustan los monos Me parecen graciosos Y joder Se me está yendo la voz ¡Ay, Dios! ¡Oh, flechas! ¡Flechas! ¡Oh! ¡Más, más, más! ¡Ah, flechas! 30, vale Ya he lanzado más Pues me voy Así que voy diciendo No tengo nada en contra de los monos Simplemente No salvé Porque, a ver No estoy haciendo la historia principal Ya dije que Esto no era una guía No era un... Una serie de let's plays Bueno, son let's plays Pero no son Usando todo el juego Ni nada por el estilo Cuidado con el dongo No voy a enfrentar a él Porque la verdad Es que paso de arriesgarme Y perder los tres corazones Sin nada Si sin nada Es un coñazo matarlo Cuando vas con esta espadita De mierda Y como digo No estoy haciendo la historia principal Así que No me voy a concentrar En salvar al mono Y no solo eso ¿Apuntas? Guay Sino que, a ver Para lo que yo quiero No me sirve Porque cuando vuelvo en el tiempo El mono va a volver a estar encerrado Así que ¿Para qué lo voy a salvar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no quiero todas las máscaras Si no me hacen falta Si no voy a ir con la fidelidad Si voy a enfrentar ¡Ay, Dios! A lo mejor me arrepiento de esto ¡Uah! A lo mejor me enfrento Contra la máscara de Mayora Sin ir de fidelidad A lo mejor no Seguramente Porque ahora no me voy a poner a Buscar todas las máscaras Me va a pasar el juego Enfrentándome A Mayora Sin la máscara De fidelidad Y con tres corazones ¿Un palo de Q? ¡No, no, 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 no Seguimos por aquí Y las bombas eran para esto Y ya llevamos casi Diez minutos, tío Joder Tira por allá ¡No, no, 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 no! No, 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 no Ni que haga una leche Porque no se lo ha lanzado Ha funcionado Pues vale No sé cuándo dura este episodio La verdad Espero que no mucho A ver No es que sea un recorrido demasiado largo Pero Si no se haces Todo bien, sí que puede ser un poquito Pesado Es estimados En serio me ha quitado tanto Esta, no, no, nada No habéis visto nada, ¿vale? Acabo de malgastar nada Pero por todo no habéis visto nada O sea, no No lo hemos gastado, ha sido No he visto ninguna, ni nada, ¿vale? He sido Joder, con lo bien que me vendría nada, tío ¿Rupias? No, ¿vale? ¿Qué quiero rupias? 69 A ver, rupias, ¿eh? Aquí picaron Así que eso, no sé cuánto va a durar este episodio Espero que no 50 minutos, como de costumbre Y es algo que también Me gustaría comentaros, ¿no? Acerca de la duración de los episodios Si os gusta, si os parece bien que duren tanto O si preferirías que fuesen Menos, ¿no? Como 20-30 minutos Cada uno Yo personalmente Me da un poco igual, ¿no? Porque simplemente tengo que parar la cámara Y seguir grabando directamente Y ya está Y subirlos por partes Y ya está O sea, para mí no me cuesta nada Simplemente tendré que subir más vídeos, ¿vale? Pero yo creo que para eso también Eso para vosotros también está bien, ¿no? Tendréis más vídeos Aunque Será lo mismo que si lo subo todo Seguido Pero En sí son más vídeos Mira, ya pasó de tu cara, tío Porque me tienes hasta el agua ¡Tingle, tingle, 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 tingle! ¿Quién nos...? ¡Aaah! Nos ha masturbado alguna vez pensando en tingle ¿Apuntas? ¿No vas a más apuntar? ¿Tengo que apuntar a mano? Pues vale, tío ¿Tingle? ¿Dónde estás? ¡Ah, vale! Vaya vistas que tengo, ¿eh? No me puedo quejar A ver dónde me cae tingle A ver dónde me cae tingle ¡Uy! Casi puedo Saborear Oh, miren, qué postura ¿Qué pasa, compañero? Sí, sí, sí Leí las noticias, tingle Que te pillaron masturbándote o algo de eso Diciéndote que eres un nada O algo por el estilo No sé ¿Tú me dirás? Eh... Espera ¡Qué suerte, qué suerte! Sí, sí, he cambiado Me haces el amor ¿Compré uno de los mapas de tingle? Pues vale, ¿por qué no? Eh... Pico nevado Me renta bastante más el pico nevado Que el Rancho Romani, sinceramente Así que dejadme en los comentarios Bien, venga, venga, venga Venga, venga de nuevo Tingle, Tingle, Colo Limpa Si querréis que sean más vídeos Y más cortos Vale Aquí tendré que venir Con Eres un coñazo de enemigo, tío Yo no tengo tiempo para enfrentarme a ti Ahí tengo que ir con el agua caliente, ¿vale? Para que se quite Y... En fin, me meta y tal Vale, pueblo Goron Siempre me perdí en el pueblo Goron, tío Seguimos por aquí Y ahora tenemos que ir A donde está Caepora Gaebora Aunque aquí no está Caepora Gaebora Que simplemente, si me equivoco Es un búho Y ya está Vale, sí, me puedo tirar Me puedo tirar Me puedo tirar Hola Nos encontramos de nuevo niño Adatas y dos de ayuda Mis atletas de piedra Pues no mucho Lo que tiene que hacer el tiempo Bueno, parece que tienes la fuerza Para cambiar El destino de esta tierra Tal y como yo esperaba Pero el camino es mucho más deliciante Tengo a guardar muchas pruebas Por favor, mira Esos Goron Que están a tu alrededor Esta tierra está condenada A ser cubierta Para siempre Por el hielo de Daniel Será una tierra Donde nada vivo Podrá sobrevivir Y ya está, ¿no? O sea, cagada leche ¿Le he dicho que lo repita? No, ¿verdad? Vale, vale, vale Qué susto Pensaba que O sea, no, que fue Que me faltaba, ¿sabes? Ahora va a ir por ahí Va a ir perdiendo la pluma Porque tiene pluma Eje Y tengo que seguirla Vale Esto Me prefiero quitarme esto Porque Me resbalo más con las Capuchas de conejo Y creo que así es mejor Vale Vale Seguimos por aquí Y por aquí Vale, perfectísimo Oh Dios mío Que te calles ya Que me dejes Pesado Vale Ahora aquí Encontremos Chan, chan, chan Chan, chan Chan, chan Chan, chan, chan Realmente es una Muy interesante Esa lupa de la verdad Que nos va a permitir Pues Ver la verdad Ahora sé Cuando mentís Y cuando no ¿De qué estábamos hablando? Ah sí Del tiempo De la lupa de la verdad De los episodios Así que eso Yo creo que serán Realmente 20 minutos Por episodio Y voy a subir Más vídeos ¿Cuántos? Pues realmente No se voy a deciros Tampoco quiero deciros Pues subiría Martes, miércoles, jueves Y sábado No Tampoco quiero deciros eso Porque a lo mejor No es así Aunque No estaría todo mal Realmente Pero no No creo que lo haga O sea A lo mejor subo Más episodios Sí, pero tampoco tanto Lo ponemos aquí mismo Y la vemos Chan, chan, chan Y tenemos que Volver Es el mismo camino Que Por donde estaban las plumas Solo que ahora pues Es tipo que podemos verlas Y no hace falta Guiarnos Por Las plumas Vemos aquí a este Goron Con esa pedazo de raja En la barriga Que yo creo que es Que está embarazado Y tuvo que parir por cesárea Hola ¿Me dejas hablar contigo? No te quiero atacar A hablar Vale ¿Puedes verme, Goron? Si de verdad Puedes verme Entonces sí que me he Goron Y ahora pues A seguirle En fin Es que es bastante Raro Porque un Goron Tan gordo No Creo que pueda volar ¿No? A ver que sí Que ya sé que soy un fantasma ¿Vale? Pero tampoco os quería hacer spoiler Madre mía ¿Cómo os ponéis, eh? ¡Oh! Vaya Un palo de eco Ha salido de una bola de nieve Una bomba Pues, bueno Lo puedo entender Lo he perdido ¿Dónde ha ido? ¿Darunia? O sea, Darunia Digo yo ¿Ha sido por aquí arriba? No ¿Dónde ha ido? ¿Le he perdido? Es que ha desaparecido de repente Es que creo que pasa que si no lo veo Como que No puedo continuar O sea, tengo que estar viendo Todo el rato Para que podáis seguir Si no tengo que volver al principio Y que me diga otra vez Oh, ¿puedes verme? Pues sígueme No sé no sé cuánto Pero bueno Eso lo vamos a comprobar Ahora en un momento Porque como estamos dando la vuelta Pues A lo mejor tiene que subir por ahí Vale, aquí estamos por aquí Vamos a comprobar Eso que he dicho Ahí estás aquí Estás aquí Estás aquí No, no está No, no No está No está aquí Lo he perdido Bueno, más o menos Sé dónde teníamos que ir ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Bueno, si fueses más rápido La verdad es que estaría bastante guay Pero que bastante guay Una cosa que antes Le he hecho dar un día Y no estar un día, ¿vale? O sea Es de Armani Vale Le señalamos, ¿vale? Vamos a perderle de vista Porque así andamos más o menos A su velocidad ¿Ya? Gracias ¿Veis la idea que tiene? Yo creo que tuvo un hijo Y parió por cesárea Y en fin Es lo que tiene Y por cesárea, ¿no? Que te hacen ahí una pedaza de cicatriz A lo mejor es reciente O a lo mejor No lo sé Aún le seguimos Porque nos tiene que llevar Hasta su tumba Porque como si no os habéis dado cuenta Está Un poco muerto ¿No? No diría Bastante muerto Porque... En fin A lo mejor Lo ofendo O algo A pobre Gorm Pero está un poquito muerto Está un poquito Si resulta que no tenemos La lupa Podemos seguirlo por la sombra ¿Vale? Si no queremos gastar magia ¡Opale! ¿Me dejas luego? Gracias Vale, seguimos por aquí Vale, esquivamos esto No quiero problemas con nadie Me vendría muy bien la magia Para cuando me convierta Y tal Para una cosa Que tampoco os quiero decir Porque no quiero hacer spoiler Y creo que Aunque en el juego O sea, nunca así No trate de la historia Me gustaría que más o menos Si no lo habéis jugado nunca Y queréis descubrirlo ahora Por así decirlo Pues la descubráis conmigo Y no os voy a leer Mientras jugáis conmigo ¿No? Venga He hecho la gana, colega Te faltan las piernas Tío O sea, es que Si te fijas Se ven que De dónde tendrían que salir las piernas Pero no salen ¿Veis? Entonces ¿Cómo murió? ¿Se las cortaron? Venga Tírale Tú que puedes volar Me cago ¿Llegas? Sí, llegas Sí, llegas He dicho He dicho que si llegas Y te tranquilizas Un rato ¿Vale? Vale Me gustaría Es que no voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Es que No sé si puedo subir Allí directamente Dime que sí No Tengo que pasar Por esto Oye, pasar Lo quería también Para ir a la parte esa De El tiempo y el agua Para conseguir Creo que el gancho ¿Puede ser? O las botas de hierro Era un coñazo También esta parte Tío También lo puedo transformar En Deku Y yo creo que Será más sencillo ¿No? Ponemos esto Aquí Por ejemplo Lo transformamos En Deku Y pues Le damos caña ¿Veis? Y ya está Fácil, sencillo Y para toda la familia Nos lo quitamos Nos ponemos La capucha de conejo Y Uf Espérate un momento No puedo Cuidado Vale Para guiarme más o menos Vale Es en la derecha Vale Vamos al lío Uf Me queda poca magia Me queda poca magia Mira, mira Y ya llevamos 18 minutos Aproximadamente De grabación Y no he hecho Básicamente nada O sí, sí que he hecho un poco Pero En fin A ver si llegamos A los y salvos Al templo del pico nevado Y ya dentro del templo del pico nevado Espero que No me muera Porque ahí la cosa se complica bastante Porque bastante, bastante O sea, si ya me parece complicado El templo del bosque de catarata Que era un templo bastante sencillo Que no se me acabe la magia Por favor Que no se me acabe la magia Por favor Que no se me acabe la magia Y no me acuerdo por donde Sea por la derecha O por la izquierda Se me va a acabar la magia Vamos a guardar un poquito Oh, sí Vale, perfecto Magia Oh, Dios Eso es como un orgasmo, tío Vale, continuamos Venga, va Enséñame lo que quieres Enseñarme Darmani Estamos aquí En su tumba El ser volador dijo Que aquel que pudiera verme Llegaría pronto, Goro Parece que se ha cumplido, Goro Soy Darmani Tercero, Goro La sangre de los orgullosos Héroes, Goro Corre por mis venas, Goro Resulta extraño decirlo Pero cuando estaba vivo Fui un veterano Y renombrado Gero, Goro Esa rica no sé yo Sí, Goro Estaba vivo, Goro Ya, si ya He visto que no estás muy vivo Estás un poquito muerto Pero de todos modos, Goro Estoy muerto, Goro No llores, hombre Estaba bien hasta que fui Al pico nevado por mi cuenta Esperando poder alimentar A un demonio Ha causado grandes estragos En el pueblo, Goro Entonces, pues Se murió Ya Sí, sí Vale Me parece muy bien Yo te sano Sana, sana Coleto de granas Si no se cura hoy Se curará mañana ¿Por qué siempre hago El menú al revés, tío? Me parece que no estaría bien Quitarme esto Vale Eh, lo veo ¡Ja! La canción de curación No Sol de sol Vale, entonces Vale He pensado a la de Saria Y digo Al revés Es la de curación Entonces Me ha salido Y diréis Oye, pero ¿cómo? ¿Por qué no miras Cómo se toca Diferente desde el menú Y ya está? Pues porque no me da la gana Vaya melodía Más tranquilizado Es que A veces pongo unas caras Que Después me parece normal Que un usuario de Twitter Me envíe Mis caras Vale, me saca scans Fotos de mi cara Y me las envíe En plan Mira la cara que pusiste O Cuando te pasa esto Y pone una cara mía Me hace mucha gracia La verdad Eh, venga Tú puedes Ese es Darmani Eres el Ese amo Ese Darmani Y Darmani Pues llora Porque le están Pidiendo ayuda Supongo No sé Se me da muy mal El tema de Ver momentos Tristes Porque esto realmente Es un momento bastante triste De cómo Darmani muere Y cómo sufra No poder ayudar a su gente Que realmente Pienso Y se pone la piel de la gallina ¿No? Pero es que No sé Mientras lo grabo y tal Me da como cosa Que sea un momento triste Y eso No me parece bien Porque tendría que intentar Vivirlo un poco más ¿No? Pero tampoco es una serie De todo seria Así que Una serie seria Jaja Así que En fin Tampoco tengo por qué Darle una importancia Tremenda ¿No? Vale Pues tenemos la máscara Goron Con lo que podemos ser Gorons Guay Vale Perfecto Ahora podemos ser Goron Podemos rodar Podemos golpear Con unos puñetazos Así Un culo Increíble Necesita mi ayuda Vale Me la pongo Me la pongo Me la pongo Me la pongo ¿Veis? Siempre va al revés Del menú Y esto de cambio Pues por esto Que ahora mismo Yo creo que lo hace falta Nos transformamos En Goron Vamos a ver ahí Cómo sufre el infa Pone esa máscara Porque ahí realmente Sufre Porque en teoría Le piden todo el sufrimiento Que ha tenido En este caso Darmane Empujamos esto O Cogemos Eh Argentinos Coger Eh Que eso es que os gusta Mucho esa expresión Cogemos Y sale un líquido Por ahí Eh Es agua Vale No penséis mal Vale Y con la botella Porque tengo botella Y está vacía Es cierto Entonces si hubiese cogido Helada ¿Por qué vas? Si hubiese cogido helada Me hubiese tenido que usarla Tío Y eso Me hubiese dolido más todavía Así que tampoco Así que tampoco Sería del todo Madre No coger helada ¿No? Vale Tenemos agua de manantía Ahora tenemos que ir corriendo Para rodar Sería helada ¿No? Vale Guay Corriendo A Vale Así No, 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 no No sé Podría ayudar a ese goron Pero es que de verdad Que no tengo tiempo Que perder Mierda Adiós Es que a los gorons Como son de fuego O tierra No le escucha el Agua ¿Por qué? Es que Hay una forma de hacer así Venga Ahora se me ha salido Donde que llegas Se llega Hay que estar esperando ¿Vale? O tener que bajar poco a poco Y transformar Paso, paso Entonces directamente ¿Veis? Ese Eso de allí Pues hay que quitarlo Porque si no me equivoco Allí Hay un estanque Con más agua caliente ¿What? ¿What? Vale, vale, vale ¿En serio quieres pelear conmigo? ¿Estás seguro? Que te reviento ¿Eh? Mete un gancho Que vamos No, 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 no No me jodas, tío No me jodas Puse el agua Y te estás tranquilo De tanta tontería Eso es un agujero, ¿verdad? No es una sombra de nada Es un agujero Con lo que es aquí donde Ah, vale Es una sombra simplemente Donde encontraríamos Un objeto estúpido Y ya está Pero no, no Es el agujero donde Espero que esté el manantial Ah, ahí está Vale, perfecto Eh, ponemos más agua por aquí Aunque no hace falta Que la pongamos ahora Porque se va a refrescar Y no nos va a servir Para nada Pero bueno Por tenerla, ¿no? Para hacer el paripé un poquito Porque no creo que pueda hacer Ya eso, ¿no? Voy a pegar por aquí una vuelta Por si acaso Pero que yo sepa, ¿no? Y diréis ¿De qué estás hablando, Copu? Ya lo sabréis Como llegue el momento Lo sabréis ¿Es esta? Sí, es esta Entonces es esta Ah, vale, 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 vale Bien, bien Vamos a ver ¿Qué estaba haciendo, Copu? ¿Qué estaba haciendo, Copu? ¡Ah, Copu? ¡Está un torce, Copu! ¡Te voy a darme un beso, Copu! ¡Pola, bolete! Eh, ahora mismo Si no me equivoco No puedo hacer nada, ¿no? No, no puedo hacer nada Así que Ya está Ya nos podemos ir de Aquí Vale Hola, Lobo Adiós, Lobo Si te piensas que soy caperucita No En tu caso Sería caperucita verde Vale, ahora tenemos que entrar por aquí Y para ello Si no me equivoco Tenemos que ponernos Aquí Y machacar Entonces se abre la puerta Se abre la puerta Al No la ciudad de Goron Porque esto no sería una ciudad Sino que sería pues El sitio de Goron La aldea Goron, digamos Santuario Goron en este caso Escuchamos a un bebé llorando muy pesado Vale, tranquilízate Por favor Este es un llanto horroroso Es un llanto horroroso Y ya voy No me jodas Que se ha hecho daño con eso, tío O sea, no me jodas, ¿eh? Venga, poco a poco Poco a poco Poco a poco Que me caiga Poco a poco Poco a poco Vale, bien Tranquilo, de Goron Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está, ya está ¿Os acordáis que decía Que tenía una cicatriz en la barriga Porque ya había tenido un hijo por cesárea? Aquí tienes al niño A ver, tranquilo Que soy yo Que sí, que sí Dame, ¿dónde está mi papá Goron? ¿Dónde está mi papá Goron? Claro, si no tengo la canción Vale, pues ahora tengo que ir Otra vez a por el viejo Lo hemos visto antes Eh, te me relajas, ¿eh? Vamos a poner el viejo Para decirle que le echaré menos su hijo O su nieto Vale Hay alguien a tienda, ¿verdad? ¡Eh, un palo de Q! ¡Qué guay! Me va a venir súper bien Normalmente sí me viene bien Para defender las antorchas Pero No... No son necesarias O sí eran necesarias Para que se callase el niño Hasta la tengo la duda, tío Hmm... Vale, por si acaso Voy a ir a por el abulete Para que me enseñe la canción O una parte de la canción Y después que... Y a ver al bebé Otra vez ¡Madre mía! Esto parece un pinball Vamos por aquí Estoy por cambiarme Y ponerme de niño Venga Tú puedes Porque yo creo que del niño Y con la capucha del conejo Voy más rápido que esto Pero bueno Me queda a mí poquito de cámara Pero yo creo que me da tiempo suficiente Eh... No me digas que está otra vez Envuelto en hielo Porque no cuela O sea, no... No cuela, tío No cuela Eh... Está por aquí, ¿verdad? ¿Dónde se ha metido? Pues está por aquí ¿Hola? Abuelete Abuelete ¿Otra vez? ¿En serio? En fin Pero pensaba que no estaba Porque... Por si no lo sabíais Cada vez que... Esta es una partida diferente De mayor... Es decir, a lo mejor mañana vuelvo A jugar, ¿vale? Y ya no está ahí el abuelete Si no está en otro sitio Suele pasar, ¿vale? Suele aparecer de forma aleatoria Está o ahí o... En otra parte... En la otra parte del... Del pico nevado este Así que no sé A lo mejor al ir por ahí pues... Se ha habido la mierda Vamos a ir ahora con él corriendo O rodando Como mejor veáis A ver dónde está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? Oh, ¿dónde estás? Hola, abuelete Abuelete, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás perdido otra vez? Es la bola de nieve más grande que hay Y normalmente talla me la señal ¿Es esa del fondo? Yo diría que sí Sí, es esta... Es esta talla señal la verdad Ahí estamos ¡Bumba! Otra vez Por tercera vez ya Vale, pues Vamos a ver con agua Oh Ahí, agua calientita ¿Todos los cromos Tienen tatuajes? ¿O es cosa mía? Sí, esta tendencia Te pisa así Pero que Tu nieto te necesita ¿Eres esto? Ahora te das cuenta Era Darmani también antes ¿Sabes? Me cago en la leche Tú ya chocheas, ¿eh? Joder Venga, sí Ah, que Su nieto está En fin ¿O su hijo? ¿Cómo que es su hijo? ¿En serio? ¿Es el hijo mío? Dios, pues En fin Ha tenido un hijo A una edad un poquito En fin ¡Tarde! Ahora se saque de su De su Ese Un tambor Que yo sinceramente No me apetece iría mucho tocar Pero bueno ¿Habéis visto qué lengua tiene? ¿No os parece una lengua sensual? A mí personalmente sí Me parece Que puede tener mucho gusto ¿Cómo se nos acuerda De la canción Que nos quiere enseñar? Ah, sí, sí Goro Algo así No, no se acuerda Por mucho que lo intente No se acuerda Pero bueno Al menos tenemos Esa parte De la canción Lo que sería El comienzo Ya tenemos que ir con Su hijo A tocarle esta canción Y él nos enseñará El resto de la canción ¿Vale? Con esto tendremos ya Entonces Lo que es La nana Goro Inicio de la nana Y Vamos Son Llevamos 31 minutos Oye pues Puede que sea el capítulo Más corto Hasta ahora De la manera más Puede que dure unos 40 minutos En lugar de 50 No está nada mal Menos que lo haya olvidado Goro Es que solo hace tanto frío Que no puedo tocarla bien ¿No puedes tocártela bien? En fin Vámonos de aquí Por favor Venga Tú puedes Sube Vale Y se pone Mira, mira, mira Qué desgraciado Como se ha puesto Ahí en el puente Para que no pudiese pasar Vale Vamos con Con su hijo Tenemos que abrir Otra vez la puerta Supongo Nos ponemos Básicamente por aquí Machacamos Y se abre la puerta Creo que si hablas Con el gorón También se abre, ¿no? No lo sé Pero yo es que soy un burro Ya lo sabéis Bueno, sí Vamos a hablar Con Este a ver si se cae De una vez Para Vale, vale, vale Vamos a caerme Madre mía, pinball Vamos a caerme otra vez ¿Sabes? Vamos Cuidado que te reviento ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ya está, ya está Mira, mira No Ahí está, vale Bien Ahora enseñamos al bebé El comienzo de la canción Y él nos enseñará Pues Lo que falta Sí, sí Tranquilo Ya está Es la canción Que tu papá toca siempre Para que te duermas Y ahora a ver Pues con dos huevos ¿Sabéis cómo se levanta ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué manda? Mi rabogoro O sea, les faltaban Dos notas Dos Malditas Notas Y no es que fuesen Unas notas súper difíciles O que no Formaran parte Del resto de la canción No, no Sino que era Derecha Y ya Tanto derecha Como A Habían aparecido antes Y no tenía huevos A decirme las notas Venga Venga No me jodas Esta cinemática Me mola Porque hay un fan Que ha hecho esta cinemática También Pero con gráficos Súper realistas ¿Vale? Y está genial Está impresionante Se ve increíble La verdad No me voy a acordar De dejarla en la descripción Pero podéis buscar Algo en plan de Zelda O Goron Cinemática O Cinematic Realístico O HD O algo por el estilo Y seguro que la encontraréis De verdad que está Muy muy chula El que la hizo Se le ocurrió un montón Vale Ahora mismo tengo El ojo puesto ahí En el tiempo que llamamos ¿Vale? Porque tengo que intentar Batir el récord Para que no sean 50 minutos Que sean 40 ¡Hala! Se durmió ¡Por fin! ¡Ay! ¡Qué alegría! El inicio se ha convertido En la nana Goron Están acá Malos que la escuchan Y hace que despesen Los párpados Y ya todos se duermen Pues claro Pues ya está Unos huevos Mira Pues escuchan A todos durmiendo ¿Eh? Qué bueno Es buenísimo Es buenísimo Vale Vamos por aquí Venga Nos tiramos por aquí No hacemos que sea El máximo Para que no No nos pasamos Como antes Y en fin Llegamos hasta aquí Bastante más rápido Y ya tengo que ir A A más La puerta del rico nevado Que no sé exactamente Dónde estaba Tendría que verlo A ver si está por aquí Esto aquí Me parece Perfecto Me parece Perifrástico Vale Vale Guay Por aquí no hay nada Por ahí No Pues me pasé ¿Pierdo vida? Supongo que sí ¿No he perdido? Oh, qué guay ¿Subes? Sub No, sube Vale Voy a poner la capucha de conejo Para ir un poquito más rápido Me da que No me va a dar tiempo A hacer A ver Va a ser Pues un poco más de 40 minutos Pero no me va a poder Batir el récord Vale Es que ahora no me acuerdo Donde estaba El templo del rico nevado Vamos a subir por aquí A ver si encontramos algo Pero no recuerdo Lo que pasa por aquí Vaya Por ahí es por donde Hemos venido Así que por ahí No podía ser Y por allí ¿Vale que es la otra punta? ¿Qué es lo que? Ah, no Lo de la otra punta Creo que es Para las carreras Goron y tal ¿No? Es Eso de ahí ¿Y qué pone en el cartel? ¿Qué pone en el cartel? ¿Qué pone en el cartel? En las tiendas Pues sí Pues vale Entonces ya sé Más o menos dónde está Así que Vamos por ahí corriendo Corriendo o redambol Como queráis Es que no creo que ir al máximo Porque no me gusta que Gaste magia Más que nada Es porque es bastante Después incontrolable No creo que pueda subir por ahí ¿Verdad? A lo mejor Pone esto al máximo Cregado sí Pero en principio no Venga Vale Llegamos 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 Vale Pues tenemos que ir Más o menos Al principio del monte ¿Vale? De la montaña Por aquí no Venimos por aquí Subimos Por ahí no sería ¿Vale? Por ahí es para hacer Las carreras Goron Que son bastante divertidas Y lo que me suena tiempo Pues puedo hacer Alguna carrera Goron Que son bastante guays Vale Vuelo de la montaña Era por aquí Eso lo tengo muy claro Pero no sé si era Por ahí Por ahí Por ahí no se irá a retroceder Por aquí 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 Antes Quieto para Para tocar la canción Del vuelo Por si acaso No voy a guardar Porque en fin Quiero guardar En el Delante del templo Aunque pueda guardar ya ¿Sabes? Dejar aquí el episodio Y oye Que ya sería un episodio De 38 minutos Por lo que Estaría mejor ¿Sabes? A ver ¿Puedo llegar? A los Uf Es que me queda esta parte No llego ¿Verdad? No Adiós Tengo que ser Super velocidad Así que Vamos a recargar Vamos a recargar Y Ahí vamos Venga Vale Venga No 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 Vale No me jodas Que estoy sin Sin magia Estoy sin magia En serio Dame magia Pero solo me das eso de magia ¿Por ahí no puedo pasar? Creo que podría Pero no sé si arriesgarme Teniendo en cuenta La poca magia que tengo Ahora mismo Y si rompo Uff Bombas no quiero No hace falta magia Vale Yo creo que por aquí Puedo hacerlo Vamos a leer Vamos Y si rompo esa ¿Y una magia? A lo mejor Pero Tengo Muy poco tiempo Y no voy a llegar A los 40 Cuidado por ahí A los 40 minutos O sea A los 40 años Espero llegar alguna vez Vamos Vale Llegamos Consigamos magia Pero no te caigas No te caigas No te caigas Es que quiero hacerlo de golpe Porque de golpe mola más Tío Pero me da que Voy a tener que ir Poco a poco Venga Vamos para allá Ahora sí Hemos empezado Mejor que antes ¿Se ha parado? Bueno Vale Venga Bien 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 Ahora sí Ahora mágica Pico nevado ¿Qué será eso? Me gusta porque Estoy en una posición ¿Vale? Que no hay luz ya del sol Y ahora sí Me ve de lujo Tío Aquí sé que Pudiera guardar Y dejarlo aquí Y creo que es lo que voy a hacer Yo creo que sí Aquí tengo la máscara de Goron Voy a poner la lupa Para enseñaros una cosita La lupa La lupa Aquí La ponemos por esta misma Y Chan 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 Así que nada Cederos Lo vamos a dejar por aquí Voy a guardar aquí Y ya de paso pues Salgo Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Aquí En el Templo del Tiempo Que la Antifuerza Os acompañe Tan Son Salgo Tan Salgo Tan vanilla